¡Hola, buenas, buenas! Este hay un nuevo vídeo de Amantes Literarias y es Teresa, yo soy María y hoy os traemos el vídeo de recomendaciones invernales aquí os dejamos nuestra red... es que está mi hermana siempre de fondo, yo lo siento nuestras redes sociales, recordad que si os gusta el vídeo le dais like y os suscribáis y que podéis activar la campanita y bueno, dentro del vídeo ¿Cuánto más dura este vídeo? El primer libro que os enseñamos es El Principito de Little Prince Claudia, le hagas el me twerking ¡Por favor! Aprovecho para enseñaros la edición que me compré en Londres ¡Es súper bonita! ¡Me encanta! Y nada, creo que es un libro muy tierno Es un libro ideal para estos momentos en familia para leerlo a los hijos para tener un momento de encuentro familiar y yo creo que deja una enseñanza es un libro muy bonito que ya os hemos reseñado un montón de veces y que os lo recomendamos sin duda para estas fechas y para cualquier fecha El siguiente libro es La Hora del Té Este librito venía acompañando un libro de Spasa que era La Felicidad es un té contigo Es que viene aquí detrás ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me estoy leyendo! Pues eso De Mamen Sánchez Y es un recetario de cocina Tiene también recetas inglesas y españolas y algunas muy navideñas y yo creo que la Navidad el invierno es la época de las comilonas de disfrutar la comida de esos postres tan maravillosos Eso de ganar 3 o 4 kilos Sí, sí, sí Es que hay unos postres que, madre mía En mi casa no acostumbramos a hacer postres pero yo creo que este año me voy a aventurar y voy a hacer alguno de estos unos buñuelitos o algo así calentito con chocolate Y nada, que os lo recomiendo que le deis una oportunidad también a los recetarios porque podéis sacar ideas muy chulas para estas Navidades Y ahora yo voy a hablaros de Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela Esta es una obra de teatro es la única obra de teatro que me he leído y me ha encantado o sea, me esperaba que fuese un libro caca pero digo, bueno, como me la han regalado me lo leo y luego me gustó y cuenta la historia de una familia que, como bien dice aquí se toman como una poción que los deja justamente en su edad ¿Vale? El problema es que hay 3 generaciones de la familia y también hay unos que se lo toman y dan marcha atrás Entonces, nos encontramos con la siguiente situación La nieta tiene aparente 60 años La hija 40 y la abuela 20 Entonces hay como Es como Es apoteósico el libro, de verdad o sea, porque es que no te enteras como pero claro, están la abuela y la nieta y el cuñado y el hijo o sea, es un despropósito este libro pero me encanta porque además trata un tema muy importante que es el de la familia y te da muchas lecciones el libro que yo creo que lo deberían de leer tanto los niños como los adultos y lo recomiendo sobre todo para Navidad El siguiente es Frankenstein de Mary Shelley Creo que en esta época es cuando tenemos más tiempo ya se nos han acabado los exámenes podemos leer un poco más Algunos Bueno, ya Porque en la universidad te ponen exámenes Ya El día 8 o el día 7 Sí, suele pasar No, perdón Sí, el día 8 tengo yo un examen Después de los Reyes Magos Bueno, lo lleva fresco porque te da tiempo a estudiar Y bueno, creo que es el momento de leer libros un poco más densos libros con palabras más complejas y este clásico pues tiene palabras pues más enrevesadillas y creo que es una historia muy chula os la he recomendado un montón de veces es así gótica y mola y creo que podéis darle una oportunidad Ahora yo voy a hablaros de un libro del que ya os había hablado antes y es Carta 2 de Amor a los Muertos de Abba Delaira de la editorial Nocturna Es un libro que me encantó y trata sobre eso La protagonista, Laura le mandan un trabajo en el colegio y es que le escriban una carta a alguien que haya muerto y ese trabajo de lengua se convierte en ella como una obsesión y le escribe a famosos a famosos muertos a otras personas y lo que va lo que se va convirtiendo en un trabajo se va convirtiendo en ella como una especie de diario y nos cuenta cómo murió su hermana lo que pasó lo que hay detrás y yo creo que es un libro a ver, es muy sentimental y yo creo que esta época es también sentimental y también pues a lo mejor nos acordamos de los que ya no están con nosotros en la Navidad que se ruine la familia y yo creo que es un libro de este estilo que nos podríamos leer en esta fecha El siguiente es El legado de Morehouse o como se pronuncia de J.R.Gart es un libro que no tiene nada que ver con La hermandad de la daga negra uno de los primeros libros que la autora escribió bajo el pseudonismo bueno, bajo su nombre real que es Jessica Birt y está fragmentado en tres partes porque en verdad se vende como otros libros independientes pero aquí pues lo unificaron que es Un soplo de aire amor hechicero y desde siempre creo que es un libro ideal para estas fechas porque habla de la unidad familiar del calor de la familia de lo que te aporta la familia cómo se superan los traumas cómo se va creciendo y madurando y me parece una historia muy linda no es de los mejores libros de la autora porque La hermandad es nuestro top pero mola mucho y por eso creo que es un libro que para estas fechas pues viene muy bien Ahora yo voy a hablar de El invierno en tu rostro de Carla Montero de la editorial de Bolsillo es un libro que me gustó mucho porque la protagonista tiene que sufrir en España a la guerra civil y luego la guerra mundial porque tiene que ayuda no siempre en el bando que se considera correcto ¿vale? pero también nos enseña el libro lo que lo que era de estar en un bando y otro que no tenía ni pinchaba ni cortaba y que muchas veces era para sobrevivir y ella se encuentra también a personas malas personas buenas un poco de todo este libro ayuda mucho a abrir la mente de cómo era la situación ¿vale? y es un libro que yo creo que también se debería leer en invierno porque claro dice el invierno en tu rostro entonces hay que leerse en invierno el siguiente es Siempre será diciembre de Wendy Davis son dos autoras que hicieron una colaboración juntas y crearon un libro que es súper lindo nos habla de Sam y Samantha dos hermanos que están muy unidos hasta que Sam se suicida tirándose desde un acantilado y la vida de Samantha se trunca por completo los capítulos son muy profundos vemos cómo se desarrollan los personajes es un libro que me sorprendió muchísimo porque tiene ese toque americanizado que tienen normalmente los libros de autores de esa zona y creo que es un libro muy tierno muy dramático con un toque también de superación los hermanos se querían mucho hay otros personajes que se quieren mucho y que os recomiendo leerlo que todavía están los post-its que se los puse hace años ¿vale? o sea que bonito sí de papel de estos más malos los de Aliexpress pero que nada que os recomiendo el libro muchísimo ahora llega Palmenaje en la nieve de Luz Cabas de Buket bueno esta edición es de Buket es un libro que me gustó aunque sea verdad que creo que me gustó más la peli que la hicieron porque está como mucho mejor conectada ¿vale? pero el libro en sí también es bonito nos cuenta la historia de Kilian Kilian que es este Mario Casas sí y la historia en el futuro de sus descendientes y los de otros de su familia las cosas que se hicieron los viajes creo que es un libro que habla de la familia de lo que pueden hacer bien de lo que pueden hacer mal de cómo una cosa puede repercutir en otra y yo creo que es un libro ideal para la Navidad el siguiente es un librito que me regaló María que me trajo de Italia es Canto di Natale de Charles Dickens Cuento de Navidad me lo leí en italiano por eso tardé un poquillo más porque algunas palabras pues que me acuerdo de un libro clásico ese no lo quites ese luego lo quitamos nosotras quita otro y no, no yo se le quita este bueno y tengo que reventar ten mucho cuidadito cuenta la historia del señor Scrooge que es un hombre muy ábaro codicioso todo lo que le importa es el dinero no le importan las personas ni los lazos humanos hasta que su socio muerto se le aparece una noche y empiezan a aparecerse representaciones de espíritus de la Navidad hasta que el hombre pues va descubriendo cosas poco a poco se enfrenta a sus miedos a su vulnerabilidad y consigue cambiar su forma de ser y es un libro ideal para esta fecha interpreté la obra en el colegio yo era una niña del coro pobre ni mi madre mía sí, sí ahora yo voy a hablaros de El dragón de hielo de George R.R. Martin que es el creador de Juego de Tronos que te calles ya qué lástima la niña de verdad de verdad es el creador de Juego de Tronos aunque no está estrictamente relacionado con Juego de Tronos pero en este cuento Adara Adara es una niña del invierno nació en la mayor el hada que se recuerda y es una niña que además solamente piensa en castillos de hielo y arena y espera la llegada de su dragón ahí os lo dejo y hay que leerlo el invierno claramente el siguiente es el lenguaje de las espinas de Leite Bardugo o como se pronuncia es la misma autora que creó la trilogía Grisha que cada tú que yo me ha cansado ya que cada tú en la puñetera entonces es la creadora de la trilogía Grisha y también de la biología seis de cuervos y este libro está ligado con el Grishaverse o como se pronuncie aparece en cuentos cuentos que dejan una enseñanza que tienen metáforas algunos son cuentos invernales tiene unas ilustraciones preciosas una edición fabulosa o sea os le he recomendado un montón de veces es un libro que merece totalmente la pena leer me encanta como cuando pasan cuando pasan las páginas avanza la historia poquito a poco hasta que se forma todo el cuento y transmite muchísimo creo que es ideal leerlo en estas fechas para niños para adultos y nada que mola también muchísimo y ya está eso ha sido todo por hoy si esperamos que os haya gustado si es así le deis like os dejamos nuestras redes sociales suscribíos y activad la campanita y nos vemos a la próxima mua 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 pon la mano ay espera ay que que estamos grabando quiero que me pongan el jingle bell mena ay que graciosa mía es que no para de sacar el culo aquí está cogiendo la cámara y encima viste para allá viste para allá que ahí en la debajo la ice cream se va a caer viste por ahí debajo despacito ya sí un un chau chau